Saludos, compañeros. ¿Cómo están? Este servidor David Mora le da la más cordial bienvenida a este de los tantos podcast que vamos a tener con nuestros invitados a partir del foro Caracas Ciudad Inteligente. Hemos cumplido una jornada bien productiva con cuatro foros y una representación numerosa de invitados, de compañeros, de personas que han interactuado con nosotros durante este último mes, donde hemos escuchado diferentes y diversas propuestas que comprenden diferentes ámbitos, no solo en lo tecnológico, que es lo importante y que inicialmente nos ocupaba, sino también en lo ecológico, en lo educativo, en el manejo del poder popular, en lo humano, que nos interesa porque hemos manejado un eslogan que la ciudad para los ciudadanos y una ciudad tiene que ser eminentemente humana, más allá de lo inteligente, de lo técnico y lo tecnológico. En función de eso, bueno, vamos a tener nuestro primer invitado el día de hoy, que es el doctor Samuel Carvajal Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, profesor del área de gobernabilidad, de práxis educativa, bueno, en fin, él dicta varias asignaturas, tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces, Samuel, hoy vamos a tener un tema bien interesante porque vamos a desentrañar o a develar esa Caracas que todos conocemos y que la palpamos y que la vivimos diariamente cuando salimos a la calle. ¿Hay una Caracas inteligente, Samuel? Bueno, fíjate, yo creo que para comenzar a hablar de la ciudad que nos acoge a muchos venezolanos y otras personas que han venido de otras partes del mundo, hay también que hurgar un poco en la propia constitución de la ciudad, su creación. ¿Qué es Caracas? ¿De dónde venimos? Porque fíjate que suele hablarse de la ciudad de Caracas como un evento producto del presentismo y no de su recorrido, su recurso histórico, ¿no? Entonces, claro, a mí se me ocurrió cuando comenzamos el ciclo de charlas, de foros sobre la ciudad inteligente, me pregunté sobre el tema de la inteligencia, ¿qué es eso? Yo no voy a entrar en esas profundidades teóricas, o no, o disquisiciones en torno al término inteligencia porque nos podemos tal vez extender en ese asunto, se trata de lo siguiente más bien. Yo creo que ubiquemos los orígenes. Yo me ubico en lo que relata la historiografía colonial en 1567 y fíjate que hay un paralelismo con el asesinato del gran cacique Huaycaipuro por esas épocas. Estamos hablando que esto que otros celebran los días, creo que 24, 25 de julio de cada año como la fundación, es realmente una fundación colonial sobre un piso de cadáveres, es decir, sobre las historias de los pueblos originarios que conformaron y habitaron y ocuparon y residieron durante siglos. Estos hablan del holocausto judío, pero nadie habla del holocausto que ese genocidio que hubo aquí con nuestros habitantes autóctonos. Recuérdate que esa moral que se construye sobre la base de la negación del otro es muy operativa para invisibilizar, por ejemplo, esos pueblos originarios y hoy encontramos prácticamente, yo diría, una suerte de consenso sobre el tema de Caracas, su fundación. Y claro, a pesar de que han habido esfuerzos para recuperar esa impronta rebelde, esa impronta de resistencia, esa impronta originaria, siempre se entrecruza necesariamente también, en cierta manera, con el relato fundacional colonial. Esto también indica otra cosa que tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque creemos que la memoria es solo el recuerdo, ¿no? La memoria también evoluciona, la memoria está casada profundamente con eventos cognitivos y por supuesto tiene que ver con la inteligencia. Es decir, con toda esa acumulación de saberes, de conocimientos, muchos de ellos tapizados por muchas capas de distintas formas, tanto físicas como simbólicas, que han ido, digamos, diluyendo esos orígenes hasta la Caracas que tenemos hoy en día. Muy importante lo que tú estás diciendo porque es necesario rescatar todo ese acervo histórico, rescatar esa memoria histórica de nuestros pueblos autóctonos, ¿no? Que unos han tratado de invisibilizarla, ¿no? De dejarla en el olvido. Sí, y por ejemplo, estamos hablando del maestro Simón Rodríguez. Una de la alusión cuando hablas que soy profesor, yo creo que si hay un venezolano que hay que reivindicar todos los días es al maestro Simón Rodríguez porque él hablaba de la originalidad de nuestra América, él hablaba de que esa originalidad obligaba a crear instituciones originales y, por tanto, ese sincretismo que nacía de allí no podía ser en ningún momento calco de nada. Y yo diría que el discurso histórico de nuestra nación y, en este caso, de nuestra ciudad ha venido transitando por pésimas copias en distintos momentos, ¿no? Hasta nuestro presente. Entonces, si nosotros lanzamos la mirada hasta todo el siglo XIX, tanto final del periodo colonial como el periodo republicano, y llegamos a nuestro siglo XX, que apenas lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina del pasado, nos encontramos con que es una ciudad que nace en el fragor de un país que transita desde ese feudalismo agrícola a una ciudad, entre comillas, moderna, petrolera. Entonces, esos llamados o ese bucólico, esa bucólico imagen de los techos rojos y tal, queda arrollada por el concreto, el concreto armado y en los desarrollos de propiedad horizontal, al punto que también arrasaron con ellos la memoria, por tanto, la inteligencia, en buena medida, de una ciudad que tenía su impronta y tenía sus formas de vida, ¿no? Bueno, inicialmente los españoles cuando fundan a Caracas en el valle, lo fundan sobre la base de un urbanismo que tenían las ciudades en Castilla. Cuatro calles y 25 cuadras, donde esas cuatro calles, esas 25 cuadras, confluían en una plaza, en una plaza mayor, ¿no? Y, por supuesto, una ciudad que es fundada sobre las faldas del Ávila, del Guadaira Repano, utilizando el cerro como escudo protector, por cierto, a los ataques de los piratas, ¿no? Y con un cuerpo de agua, que es el Guaire, el cual proporcionaba facilidades, tanto para la siembra, para la ganadería y para la utilización del agua, ¿no? Una ciudad que está ubicada casi a 900 metros sobre el nivel del mar, partiendo desde la costa y que inicialmente los españoles la mudaron desde Coro, luego Alto Puyo y luego decidieron, Francisco Fajardo, tomar esa zona como para fundar, para fundar la ciudad, ¿no? Por cierto, ciudad que, la ciudad de Caracas costó mucho su fundación por la férrea oposición que hicieron los, este, las tribus que habitaban esta zona acá en la ciudad, los Carquau, Caracas, Tiuna, Toro Taima, toda esa serie de tribus y, sobre todo, tú lo mencionaste ahorita, Huaycaipuro, que, por cierto, en lengua caribe significa punta usada, punta filosa, ¿no? Fue uno de los que hizo, tanto él como el cacique Tiuna, le hicieron más oposición a los españoles y por eso se tardó desde 1560 hasta casi siete años, este, tardaron los españoles, primero Francisco Fajardo y después fue Diego de Lozada, finalmente, ¿no? El que pudo fundar la ciudad de Caracas, ¿no? Pero por la oposición de nuestros pueblos autóctonos. Y claro, esta evocación que hacemos a la historia no se trata de una fijación, espejos lejanos del pasado, de anclarnos allá, sino como un esfuerzo de comprensión, como decía Rodolfo Quintero, que no podríamos nunca entender la Venezuela del presente y el desarrollo hacia situaciones futuras sin comprender ese pasado. Pero eso hay que trabajarlo con una conciencia histórica y una conciencia científica. Entonces, me ubico en el 2024, hablando de ciudad inteligente, y entonces escucho que muchos entienden que la solución son un montón de dispositivos tecnológicos, que la inteligencia está asociada a los elementos menos inteligentes, digamos, del punto de vista humano, que tiene que ver con el consumo de tecnologías y de cosas ya, digamos, elaboradas precisamente para, entre otras cosas, suprimir la propia historia, modificarla, ¿no? Entonces, voy del 24, del siglo XXI, me ubico a comienzos del siglo pasado, y allí comienza una profunda mutación de nuestra ciudad. Estamos hablando de la ciudad que tiene como referente el cambio de matriz de la agricultura al petróleo, y es el petróleo el referente como matriz económica. Ahora, entendamos también que eso es un injerto producto de Nelson Rockefeller. Es Nelson Rockefeller el que diseña esa llamada venezolanidad que llega hasta nuestros días, que muchos creemos que somos tan auténticos criollos, lo que estamos es replicando la receta de Rockefeller, que asumió bien Juan Liscano, por ejemplo, ¿no? De lo que era cultura y lo que no era cultura, lo que era popular, lo que no era popular, y con ello viene también una transformación, no solamente en el orden arquitectónico, sino en los estilos de vida. Y esto es una cuestión fundamental para entender y comprender asuntos que vivimos, y tal vez podría decir padecemos, en este presente. Es decir, ciudades como la ciudad de Caracas, que se configura a imagen y semejanza de mundos extraños, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, que reflejan una determinada forma de entender, valga la redundancia, la modernidad, que tiene que ver con edificios, la verticalidad, las cajitas, los apartamentos, el mundo lleno de concreto, poco espacio natural, poco espacio, ruido, contaminación de cemento, de concreto, etc. Una serie de contaminantes que van a venir a modificar, no solamente un estilo de vida en cuanto a formas de llevarlo adelante, sino incluso pasa por la forma de vestir, por alimentación, por la forma de concebir al otro. Pero yo recuerdo por allá, y esto es una cosa que quiero apuntar, nosotros comenzamos hablando de la ciudad, o al menos yo pienso la ciudad, pero no como un experto en la ciudad, sino como un ciudadano que viene de un pueblo a residir en la ciudad, que es otro componente importante. Sí, bueno, lo que tú dices, tienes mucha razón, porque hay un componente cultural, que lo hace referencia a Rodolfo Quintero, donde se cambia la cultura del horizontal, de la construcción horizontal, por esa construcción vertical, que lo habla muy bien allí Rodolfo Quintero en su libro y la cultura del petróleo, en la forma también de vestir del venezolano, con trajes primero, trajes que eran con modelos de Europa, a la medida, el sombero de pajilla, el uso de la corbata. Posteriormente, eso es sustituido por algo mucho más práctico, como el pantalón de mezclilla. Si nos vamos a la parte de la alimentación, ya se elimina ese ritual, ese simbolismo que había de la familia venezolana, al sentarse en una mesa a comer, como algo sagrado. Ya nos vamos a la comida rápida, al hamburger, como dicen los norteamericanos. Y bueno, se va cambiando, si se quiere, un modelo, una forma de vida del venezolano, donde te incitan o te llevan al consumo desmedido. Es importante, y eso lo relacionan con el modelo de la libre empresa. Mientras más consumes, más compras, tienes el refrigerador, tienes el automóvil, tienes la lavadora, entonces más libre eres y más estás apartado de la intervención del Estado. Entonces te venden eso como la panacea más importante, para que tú seas un mejor ciudadano y de paso, comienzas a despreciar y a menospreciar lo propio sobre lo ajeno. Rodolfo Quintero hace mención, y allí es algo bien interesante, cuando habla del hombre creole y el hombre chel. Entonces el hombre creole y el hombre chel es el hombre que vive en esos superbloques, en esos apartamentos a la usanza de Nueva York. Tiene un carro Ford último modelo y consume hamburguesa. Entonces ese es el modelo que te venden las agencias de publicidad, que tú lo mencionabas muy bien el día de tu participación, y que te hace ver como un ser exitoso, dejando a un lado tu propia afirmación como latinoamericano o como venezolano y tus valores. Entonces va a ser más importante lo foráneo, lo externo, que lo propio. Hay un asunto que, volviendo a lo que vamos hablando, es cuando nos planteamos en este año 2024, pensar la ciudad inteligente, si se trata de replicar, se me ocurre, voy a dar nombres de ciudades que a veces lo ponen como ejemplo, que si Viena, que si Oslo, que si Sidney, etc. Ciudades que el 99% de los venezolanos no sean ni donde carajo queda, y perdonen la impresión, o se trata de, a partir de nuestras potencias, eso significa nuestros saberes, nuestra historia, nuestra cultura, podemos no solamente imaginar, sino construir o reconstruir ese espacio de convivencia. La ciudad son lugares de encuentro, la ciudad es una construcción de, vamos a decir, de la modernidad, en términos, vamos a decir, del capitalismo. Llega a nuestros días la ciudad de Caracas, como conocemos, que es una ciudad donde la convivencia es muy compleja, las deficiencias son notorias. Entonces aquí nos venden al Parque Central como una obra arquitectónica de primera envergadura, cuando en realidad es un monstruo de concreto armado. Y entonces, ¿cómo recuperar lo verde? El espacio para vivir. Muy importante lo que estás diciendo para dar a conocer cuáles son las propuestas que nosotros tenemos ahí. Yo concluyo, sencillo, la inteligencia pasa por vivir, y vivir bien. Y vivir bien, ya lo se ha demostrado con todo el debate que ha habido últimamente sobre el tema cognitivo y el efecto de las aplicaciones a la conciencia y a la manipulación. Vivir quiere decir en un espacio de mayor contacto con la naturaleza. Nosotros tenemos que privilegiar los espacios abiertos, los espacios verdes. Yo no estoy diciendo que vamos a tumbar todos los edificios, pero tenemos que privilegiar. Por ejemplo, aquí se le ocurrió a Farruz cometer edificios en la avenida Bolívar. Yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque eso es un espacio. Creer que en Caracas caben cuatro o tres ciudades, eso es mentira. Lo que tenemos que hacer es un trabajo, ciertamente, con todo el tema tecnológico que nosotros vemos allí, pero hemos creado una ciudad sostenible, de convivencia, de servicios que funcionen, entre ellos el transporte público, y también que ella funcione como un sistema integrado, porque la ciudad funciona como la gente piensa. Gracias, compañeros. Gracias a todos por este espacio, por esta oportunidad, y nos estaremos viendo nuevamente en un ciclo los próximos días. Hasta luego.